S.A.R.A.U. 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 ¿Por qué te niegas al amor? ¿Por qué te niegas? Dime por qué, dime por qué, dime por qué, dime por qué no te entreguen ni una vez. Dime por qué, dime por qué, dime por qué, dime por qué. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas? Sigo viviendo en la espera. ¿Por qué te niegas? De ese amor que tú me niegas. ¿Por qué te niegas? Sin motivo ni razón. ¿Por qué te niegas? ¿Quién me empeñó el corazón? ¿Por qué te niegas? Y ahora que me encuentro aquí. ¿Por qué te niegas? Para darte mi cariño. ¿Por qué te niegas? No me trates como a un niño. ¿Por qué te niegas? Y entrégame el corazón. ¿Por qué te niegas? Dime por qué, dime por qué, dime por qué tú te niegas. Dime por qué, dime por qué, dime por qué. Dime por qué, dime por qué. No he llorado, no he sufrido, no quiero nada contigo, tú no eres mi amigo. No he llorado, no he llorado. Que por amor no ha sufrido O que no nada contigo Que por amor no ha llorado Porque tú te niegas Porque te niegas mis prietas Que por amor no ha llorado Y si sabes que yo te quiero Que por amor no ha llorado Por ti me yo me espero Por ti yo me desespero Devorarte lo que quiero Oye, cantarte mi linda canción Oye, cantarte mi linda canción Cantarte de corazón Comítese lo que espero Tú sabes cómo te quiero Oye, amor, no llorado Caballero, aquí sí hay sabor De sobra ¿Qué viene, papo? ¿Me tiré comiendo banco? ¿Qué viene, papo? 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 Gracias. 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 Gracias.